de la provincia de Buenos Aires, en mi caso, buscando recursos para sus vecinos. Y esto está muy bien, esto está muy bien. En definitiva los recursos son de los vecinos. Absolutamente, porque paga un impuesto nacional, el vecino paga un impuesto provincial, nos apropiamos de eso como... Y recorrer es también encontrar esos programas ideales, la posibilidad de poder llevar un proyecto, como decía mi ministro cuando arrancamos con el programa Envión, si tenemos un buen proyecto, el recurso siempre va a aparecer. El tema es tener un buen proyecto, que no sea un anuncio. Un buen proyecto significa no solo presentarlo como tal, sino también conocer el impacto que eso va a tener el día después y sí rendir cuenta de los objetivos que yo voy a proponerme respecto al Estado Nacional o Estado Provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo propongo una urbanización en un barrio determinado, proponer al mismo tiempo que dentro de los objetivos de esa urbanización va a ser bajar el delito, va a ser poner cámaras de seguridad, va a ser recrear corredores seguros. Esto me parece que tiene que ver. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de decir, bueno, urbanizo y después no tengo la posibilidad de que la salud o la atención primaria llegue a tiempo o esté abierta durante todo el día, como nos pasa en casi todo Morón, que tenemos hasta un horario tope las unidades sanitarias funcionando y después esperemos la ambulancia. Un Morón que no conocimos así, digo, los que venimos a trabajar en la trinchera, los que venimos a trabajar de la atención primaria, en mi caso fue la justicia, pero con mucha relación con estas unidades sanitarias que son un orgullo, y esto lo digo como peronista, un orgullo para quienes pensamos que la unidad sanitaria debe considerarse en términos de salud, mientras un hospital debe considerarse en términos de enfermedad, nos parece a nosotros que recrear esa atención primaria en términos de salud va seguramente a bajar esos índices de enfermedad. Claro, que la gente vaya a la salita, por llamarla así como lo tratan los vecinos, para que no vaya tanto al hospital. Y otra cosa, la salud para mí tiene que estar a cargo de la nación, como la educación. Esto de que un cabalo, claro, se la sacó de encima, le dejó todas las escuelas a las provincias y no le mandó, por supuesto, el dinero necesario, es lo que atacó e hizo caer la educación en la Argentina, lo mismo que la salud. Hoy hablar términos de salud parece que se hará algo mucho más amplio. Morón tiene el lujo de tener el Posadas, de tener el Instituto de Cirugía de Aedo, ahí a mano. El Instituto, a ver, sigo, la clínica odontológica de Nullingan, la clínica oculista de Nullingan, el materno de la Matanza, digo, cuando uno dice, bueno, ¿y morón qué? Y mirá, ¿morón qué? A ver, me tuerzo del tobillo, no tenemos especialidad de transmotología, voy al hospital provincial de Aedo. Claro. Materno, voy al hospital Nacional Posadas. Exacto. El oculista, y bueno, vamos a la clínica, medicamentos genéricos, esto me parece que es lo que nos falta, digo. Bueno, materia pendiente, salud, absolutamente. No, la tenemos. Seguridad, materia pendiente, digo, no, la tenemos. Digamos, no hay un plan, un master plan que posibilite a nosotros hoy poder trabajar a resultado. Y trabajar a resultado, ¿sabe qué significa, vecino? Decir, bueno, vamos a hacer este programa y nuestro resultado va a ser este. Nosotros proponemos esto como resultado. Y trabajar para lograr ese resultado. Cuando nosotros arrancamos con el programa Envión, que es un programa destinado a chicos que no estudian ni trabajan, nos propusimos llegar a 30.000 chicos a fines de este año. Nos propusimos un número. Hoy tenemos 23.000 chicos ya dentro del programa que no estudian ni trabajan, los sacamos de las esquinas y están dentro de este programa, un programa donde tienen terminal educativa y la posibilidad de aprender un arte, un oficio, soldadura, electricidad, peluquería a las chicas. Pero digo, nos pusimos un objetivo. ¿Vos sabés lo que opina mucha gente del común, entre comillas? Que estos programas son para darle guita para que sigan siendo vagos. No estudian ni trabajan, entonces le dan un subsidio para que sigan siendo vagos. ¿Sabés qué hicimos, Julio? Y no es así. ¿Sabés qué hicimos, Julio, con esto? Logramos un sistema informático donde cada chico, cada chico que asiste a este programa, nosotros desde La Plata vemos día a día la asistencia del chico en cada uno de los talleres que participa. Entonces yo sé hoy que tengo 23.000 chicos. En una pantalla desde La Plata, señora, toco un botón y tengo a un chico. Por ejemplo, Morón, tenemos casi 500 chicos hoy trabajando en el programa. ¿Sabemos qué chico hoy asistió? ¿Qué chico hoy? ¿A qué taller asistió este chico? Si este chico está haciendo un programa de terminalidad educativa, si este chico está haciendo un tratamiento de adicciones, si este chico tuvo la atención de salud, y hoy se está complementando no solo con esta beca que la provincia de Buenos Aires está pagando a estos 23.000 chicos, sino también que lo estamos acompañando con el Seguro Público de Salud. Y fíjate vos, estos derechos básicos de los que vos hablabas hace un rato. La salud, la identidad, tener el DNI. ¿Qué importante tener el DNI? El DNI es nuestro primer derecho. ¿Y cuántos chicos hoy están sin DNI? Y esto es algo que nos propusimos, aún con el gobierno municipal de Morón, para trabajar en que ningún chico en Morón esté indocumentado. Esto lo hicimos con el gobierno de la provincia, con el gobierno que yo formo parte y el municipio. Y en tercer lugar, me parece sustantivo el tema de la educación. Digo, la educación, la salud y la identidad de la mano para recrear en cada chico un proyecto de vida. Y esto es, multipliquemos en Morón con presupuesto municipal, porque lo tenemos. En vez de tener 500 chicos y en el envión, tenemos que tener 3.000 chicos dentro de este programa. Con presupuesto municipal, como lo hizo Avellaneda, porque este programa no lo creó la provincia de Buenos Aires. Este programa viene de la experiencia de un intendente del Conurbano. Y esto es lo importante, esto es lo interesante, cuando uno puede también bajar de esa soberbia y poder mirar qué hay alrededor y copiar lo bueno. Claro, y hacerle saber a la gente que si ese chico recibe 500 pesos por mes, no es para el Paco, es para que vaya a estudiar. Absolutamente. ¿Cómo va a trabajar o especializarse en un oficio? Sin duda. Dos cositas, porque el tiempo vuela, ¿no? Y son muchos los temas que, sin duda, nos gustaría abordar con vos, por varios motivos. Pero la cosa significativa es la primera, te voy a preguntar a ver si te estás dando cuenta, te diste cuenta, o lo haces sin darte cuenta, es que vos pertenecés a una generación política ya conmira a los próximos 30, 40 años. Es como hay una parte política que la Argentina está muriendo. No estoy hablando mal ni de Scioli, ni de Cristina Kirchner, ni de todos los políticos que están, pero pertenecen a una política que ya no es la de sentarse a partir de un lugar y mirar cómo funciona la gente. Gracias.